¡Me están apresando sin pruebas! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Me llamaron por ahora! ¡Suélteme! 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 Todos los muertos tienen relación con nuestras entrevistas. ¿Pero qué sabemos de los químenes? ¿Qué sabemos de lo que nos cuentan los diarios de la historia? ¿Estaría haciendo justicia por sus manos? ¡Mírame! La penúltima víctima, el general de Carabineros, fue atacado con seis puñaladas. Aquella mano sin inyección romana o vendetta o justicia por mano propia no tiene cabida en nuestro sistema legal. Nos quitaron la casa y ahí realmente él falleció. Todas las evidencias presentadas fueron declaradas circunstanciales. Haremos una pausa aquí porque los detalles del homicidio son esperanzas. Si no hay pruebas suficientes, mientras cita el beneficio de la duda, ese hombre es inocente. Las víctimas esperan una justicia que obre con la verdad. Y que le entregue a cada uno lo que corresponde.